Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un excelente balance, podemos decir, a partir de la participación de tres equipos foráneos, en este caso dos de Santiago del Estero, defensores del sur e ingenieros, independientes de la ciudad capital. Más la selección local, hemos conformado este cuadrangular que se ha diputado en el marco casualmente del aniversario de nuestra ciudad y, por supuesto, en lo meramente deportivo, nosotros como chileciteños no hemos tenido el mejor de los resultados, pero sí vale destacar el ámbito absolutamente dado de camaradería, de compartir con los changos de Santiago del Estero y de la capital, más teniendo en cuenta la llegada de valores del básquetbol argentino, en el caso de Nero Cortijo, de los hermanos Smol, del básquetbol de Picalú, bueno, gente que ha estado vinculada al básquetbol del interior, en el básquet grande nacional, allá en los 80. Realmente ha sido muy positivo, particularmente por eso, ¿no? Porque normalmente suele verse acá las categorías formativas o el básquet de primera y normalmente en el básquet de veterano no había demasiada cabida. Entonces la asociación, con buen criterio, ha decidido organizar este campeonato Ciudad del Chilecito con la categoría de veteranos y, bueno, realmente absolutamente positivo, conforme campeón defensores del sur de Santiago del Estero, con tremendos valores, siendo casualmente una especie de final con los otros santegueños, pero nosotros hemos jugado con la capital y siendo, ha salido todo tal cual lo esperado, también la asociación ha hecho un par de reconocimientos a gente que ha tenido que ver, o ha estado vinculada fuertemente con el básquet y, bueno, y también con la comunicación social, porque también vi que le entregaron un reconocimiento a Ojar Pérez, bueno, a ex básquetbolistas y a gente que siempre ha colaborado en otra época con el básquetbol chileciteño. Profe, ¿se notó mucho la parte física entre la parte de Santiago capital con Chilecito, no? Sí, no, indudablemente. Lo que pasa es que estos changos de los equipos santegueños, ellos tienen una liga del norte donde están en permanente competencia, Tucumán, Salta, Santiago, que es un poco también cuna del básquetbol argentino, y nos han demostrado lo otro vez cuando nosotros fuimos allá en agosto, los equipos del norte nos pasaban por arriba, no tan solo en lo táctico, sino también principalmente en lo físico, ¿no? Una preparación, para que tengan una idea, por ejemplo, Santiago tiene cancha estadio propio de la liga de veteranos, acá nosotros para ir a entrenar tenemos que pelear con los de bola y con los de handball, qué sé yo, para poder ir a tener un turnito para podernos entrenar, entonces eso deja, digamos, en claro de que por ahí hay que ponerle más fichas a esta historia del básquet veterano, del vóley veterano, de las otras cosas que no están dentro de la actividad permanente que tienen los equipos de primera, por ejemplo. ¿No se puede pensar en un campeonato anual de veteranos promes básquet? Sí, o sea, se hizo el más a 35, por lo que pasa que hay más chicos, más changos relacionados en ese segmento de edad de 35, 45, hay muchísimos changos que ya están desvinculados a la primera y que pueden ser parte, de hecho que hay un equipo que tiene una trascendencia ya provincial y que ha ido a otras provincias también, la Liga D, que están muy bien armados y van a otro lado, entrenan, tienen, digamos, muchísimo acompañamiento, pero lo que pasa es que hace falta empujarlos, changos, mira, para que tengan una idea, nosotros íbamos a entrenar, íbamos 8, 7, 5, a veces 4, y bueno, hay que tener ese espíritu de querer participar. ¿En algún momento se hablaba de campeonato de barrios, que cada uno presente, si podía, algún equipo de básquet de mayores de 40, 45, como para comenzar a armar un campeonato anual? ¿Se puede llegar a dar? Es ideal y la participación de los distritos también, que de hecho en el básquetbol de primera debería haber participación de distritos, una sola vez se presentó Nono Gaste, bueno, lo sigue haciendo Famatina, pero yo creo que en todos lados, en todos lados tenemos algunos valores y con, digamos, con enseñanza, con fundamento podemos lograr, no el básquet espectacular, pero sí la inserción, que es lo que más hace falta a los chicos, cansarlos con deporte. En este caso el básquet es el verdadero deporte de la familia, acompaña a la tía, a la abuela, que ha sido realmente muy lindo, sería. Hay jugadores que quizás no han tenido su espacio, su lugar, acá en Chilecito, en el caso de Daniel Páez, Marcelo Vega y demás, pero digo, ¿se puede trabajar en esto? Sí, generalmente que se puede tranquilamente llevar adelante, digamos, desde el básquet a Mateo, no estamos pidiendo ningún ámbito profesional, pero desde el básquet a Mateo tranquilamente se puede incursionar. De hecho, que la municipalidad con el básquet social ha llegado a los barrios y ahí han surgido un montón de valores que están en las canteras de los clubes de Chilecito. Aprovecha esta super promo verano 2019 de Internet para Todos. Queremos que disfrutes la mejor calidad de televisión y con el precio más bajo del mercado. Con ViuTV, suscribiéndote en este verano, ahorrás dinero, obtenés 2 decos HD más instalación totalmente bonificada. Mirá en ViuTV el mejor contenido en películas, series, deportes y entretenimiento. No te pierdas esta oportunidad. Pedilo sin ningún cargo y obtené instalación gratis con 2 decos HD. Contratalo al 0800-555-8636 en iparatodos.com.ar o en nuestras sucursales habilitadas. En verano, disfrutá de calidad. Disfrutá de ViuTV, la mejor televisión de los riojanos.